Y seguimos grabando en vivo, Rocotito Puma Bambino, los hermanos Azaña, Edgar Azaña en el arpa, Martín García en el violín y en la voz amigo Rocotito Puma Bambino para ti con cariño. Rocotito Puma Bambino Rocotito Puma Bambino para ti con cariño, Rocotito Puma Bambino para ti con cariño. Rocotito Puma Bambino para ti con cariño, Rocotito Puma Bambino para ti con cariño, Rocotito Puma Bambino para ti con cariño. Rocotito Puma Bambino para ti con cariño, Rocotito Puma Bambino para ti con cariño, Rocotito Puma Bambino para ti con cariñano. La culpa no tengo yo, piquera muchach, ni vuelta muchach Amarillo, 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 Amarillo Allá o margallar, a su ayento, a su ayento, a su espirito, a su espirito, a su espirito, a su espirito Que dirás Martín Castillo Sigo yamamahbo, escrivi kumah, nagame, ay أنا uikitá Manang munazú masang bustátur, su se noisacaay niikitá Manio sakeikitá Kanánchininya somura la shakay ki, kanánchivarimi wyrawi na quindunni Warai warai ti, hai wa du trademarki Tú le pones y no te escucha por el día Gananche niña, sobra de que hay cante Gananche, guarde, viera, 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 viera Warey, warante, ayy, wapu, yapey Tú le pones y no te escucha por el día ¡Hora! ¡Hop, hop! ¡Hats, bats, bats! ¡Vamos, paro, bambina! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!